Buenas noches. Subió el precio de la harina y ya se siente el impacto en el valor del kilo de pan. Mañana habrá una reunión entre productores y la Secretaría de Comercio donde los industriales buscarán proponer estrategias de asistencia para evitar más uvas. La Cámara de Industriales Panaderos afirmó que desde hoy el pan costará un 5% más. Sí, sí, tuvimos uvas ya por el tema del aumento del trigo en un momento. Un poco antes, unos meses antes, también por el tema del aumento de tarifas. Después se nos suman las paritarias. Entonces, sí, sí, lo tenemos que volcar a lo que es el precio del pan y todo lo que vendemos nosotros. Y hoy está 2.600 el kilo, pero varían. Depende del lugar, depende del sector de capital. Lo podés conseguir entre 2.600 hasta 3.000 pesos el kilo. Todos los comercios han tenido que actualizar los precios por la suba de los insumos. La harina, por ejemplo, subió un 25% en un mes. Tenemos un momento en que está un poco estable. Tuvimos momentos más difíciles, más complicados, que fue fin de año, enero, febrero. Y ahora por ahí aumenta un poco y para. Ahora la harina, por ejemplo, lo que aumentó, frenó un poco los aumentos. Pero por ahí no es solo la harina, el pan lleva mucho y un negocio también. El aumento que rige desde hoy ronda el 5%, pero según la Federación de Panaderos podría haber sido hasta del 12%. La diferencia fue absorbida por los productores. Tratamos de aguantar lo más que podemos, pero llega un momento que ya no se puede. Los comerciantes observan que por la crisis el consumo se sigue retrayendo, por lo que hacen lo posible por evitar más fugas. El cliente compra lo justo y necesario. En vez de llevarte un kilo de pan, te llevan dos, tres milonguitas, que es lo que va a consumir en el momento, al mediodía. Por ahí se necesita, vuelve la noche por dos, tres más, pero te compran lo justo. Desde la Cámara de Industriales Panaderos advierten que por la caída del consumo ya cerraron 170 locales en el país. En esta panadería el trabajo y el esfuerzo continúan para evitar correr con la misma suerte.